Mientras las instalaciones deportivas cubanas continúan cerradas por la COVID-19, los atletas del país caribeño procuran mantener la forma física sin violar el aislamiento social. Leslie Amad, quien obtuvo el mejor resultado histórico del pentatlón femenino cubano durante los pasados Juegos Panamericanos en Perú, decidió montar un peculiar gimnasio en la azotea de su casa para continuar la preparación. La joven de 27 años recreó en solo dos metros cuadrados y medio, un escenario para entrenar las modalidades que tienen que enfrentar los triatletas definidos como deportistas de hierro por el notable gasto energético y el esfuerzo que realizan. El aislamiento no me ha impedido dejar de entrenar, he tenido que buscar opciones para seguir entrenando, para alcanzar mi sueño de clasificar a unas olimpiadas, de ser la primera atleta cubana en triatlón, en clasificar a unas olimpiadas. La deportista cubana comenzó estos entrenamientos en casa hace poco más de un mes, luego de llegar a Cuba procedente de una competencia en México y cumplir con una cuarentena de 14 días. El único modo que tiene la joven para alcanzar la clasificación olímpica es acumular puntos en las próximas Copas Panamericanas del triatlón, todas canceladas temporalmente. Realmente es muy difícil realizar un entrenamiento que sea para desarrollo, ya que las condiciones en que estamos entrenando, la parte psicológica también es muy importante, que también se entrena. El entrenamiento básicamente es de mantener la capacidad de la resistencia aeróbica y la resistencia a la fuerza. Desde el pasado 24 de marzo, como parte de las medidas para la prevención y control de la COVID-19, dejaron de funcionar en Cuba todas las instituciones docentes deportivas, incluidas las escuelas de formación de atletas de alto rendimiento, academias, estadios y combinados deportivos. Cuba espera ubicarse entre los 20 primeros puestos durante los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Para eso cuenta con 253 deportistas en la preselección, entre ellos la triatleta Leslie Amat, quien en tiempos del coronavirus continúa soñando con representar a su país en la fiesta de los cinco aros. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.